Estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca y de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca se manifestaron en la capital oaxaqueña por segundo día. Su inconformidad es por la decisión asumida por el IEPO para no validar el semestre de febrero o julio cursado de manera virtual ante la pandemia de coronavirus. No nos negamos, hubo una fecha en la cual se entregó en tiempo y forma el informe que fue pedido por la unidad. Nuestros directivos lo entregaron en tiempo y forma, también fueron entregados como parte normalista, como parte de estudiantes, fueron entregados los trabajos en tiempo y forma con los lineamientos requeridos. El instituto no nos quiso hacer valer como tal a Creno y a NEPO, se nos hizo llegar un oficio en donde no nos validaban el semestre, a lo cual estamos exigiendo que a las 11 normales se les haga llegar un oficio en donde validen el semestre, ya que todo ha sido de palabra, no traes un oficio. Han sido, discúlpeme la palabra, pero charristas, sus directivos han vendido... ¿10 normales? Creo que son menos, camaradas, son menos normales. Esa información me la reservo por lo que no son mis normales. Yo hablo por mi normal, los cuales estamos acá. Somos la normal de Creno, la licenciatura de educación física, que estamos exigiendo que el instituto deje de estar defendiendo y desclarecando nuestros comunicados, lo que nosotros sacamos y que deje de estar violentando contra la comunidad normalista y contra nuestro director, ya que él es el que ha estado recibiendo más represalias y pues eso sería todo. Ayer ya se les dio también una rueda de prensa y pues ahorita me reservo lo que prosigue.